que son varios, porque con la selección también cuando el sudamericano. Bueno señores de Táctica 11, bienvenidos a Conociendo a Nuestras Guerreras en esta ocasión con Gabriela García, referente de Deportivo de la Coruña. Me encuentro con mi compañera Fabiola Saavedra. Hola Gabi, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras allá en España? Hola, la verdad que agradecido de estar con ustedes en el programa y la verdad que muy bien aquí y todo fino la verdad. Gabi, es un placer tenerte con nosotros, yo creo que 45 minutos de entrevista no nos va a bastar, quizás, lo voy a decir por adelantado, quizás se pueda venir una segunda parte. Ahí veremos el desenlace porque tienes muchísimo de qué contarnos acerca de tu carrera deportiva, que guau, es increíble. Desde que comenzaste aquí en Venezuela y ahora que lo estás rompiendo allá en España, que por cierto, te voy a felicitar de una vez comenzando. Felicitaciones centenarias, lo lograste, guau, qué increíble. Dios mío, Gabi, la García está con nosotros y conociendo a nuestras guerreras. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones y muchas gracias por la invitación. Y bueno, la verdad que si va a haber segunda vez, encantada también de volver a estar y bueno, me gusta a contarle lo que quieran saber y bueno, estoy emocionada de estar aquí. Tú lo mencionaste, Fabi, centenarias, 100 partidos y de paso, sumamente relevante en ese ascenso de Deportivo La Coruña a la primera Ibedrola Española. ¿Cómo te sientes, Gabi, al saber que, bueno, 100 partidos con esa casaca es algo muy importante? Quiero a los colores, a los ideales y bueno, a seguir rompiéndola ya. Bueno, la verdad que muy alegre, muy feliz por, bueno, ser la primera en llegar a los 100 partidos con el club y la verdad que súper feliz de todo lo que, todos los partidos que he jugado aquí, todo lo que he podido conseguir aquí y bueno, esperemos que sea mucho más y seguir, tratando de dar lo máximo posible aquí en el club y aportar lo que pueda aportar. Así es, Gabi. A ver, sabemos que tienes bastante tiempo desde que llegaste a España, básicamente, estás con el Deportivo y obviamente, como lo mencionaba José, vienes colocando tu granito de arena con la plantilla para lograr ese ascenso a primera división. Me gustaría preguntarte cómo ha sido esa adaptación, qué te ha costado agarrarle el hilo al viejo continente. La verdad que al principio sí fue súper duro la adaptación. Cuando llegamos, bueno, llegué con Kika, que la verdad que fue lo mejor porque llegamos juntas y fue que nos pudimos hacer compañía, apoyarnos justamente las dos y que nos costó, bueno, estábamos las dos, pero nos costó mucho porque llegamos a mitad de temporada y ya como que estaba, digamos, el grupo ya casi hecho. Llegamos y involucrarnos fue como que súper duro, cambiar de un sitio a otro, que era otra cultura, otra forma de jugar o de ser, no sé. La verdad que fue súper duro. Nos costó mitad de esa temporada, la temporada siguiente nos costó, digamos, menos, pero sí fue súper duro la adaptación. Pero bueno, gracias a yo poco a poco nos fuimos sobrellevando con las compañeras que fueron llegando nuevas, las que estaban, nos hicieron, digamos, un poco las cosas mucho más fáciles. Y ahora, bueno, estamos más adaptadas y mejor, la verdad. Esa adaptación es un poco fuerte, o sea, cambiar de continente, realmente que siempre impactó. O sea, la pelota siempre va a ser la misma porque el fútbol en todos lados siempre va a tener el mismo concepto. El tema que en unos lugares es más riguroso, en otros lugares es más rápido. ¿Cómo consideras que es el fútbol español? Yo lo veo un poco más de contacto en la primera Ibedrola. En la segunda sí es un poco más técnico. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, la verdad que cuando llegamos nos costó mucho porque llegamos que antes en Venezuela era como que más al físico, ¿sabes? Como que correr mal, todo eso, trabajar mal lo físico. Aquí cuando llegamos era mucho más la pelota, tocar más la pelota y todo eso, como que fue como que un cambio grande porque no teníamos tanto la pelota en Venezuela, digamos. Como que más físico y la pelota muy poco. Aquí era más la pelota, digamos. Y al principio fue como costando, pero ya luego como que nos fuimos adaptando un poco. Pero la verdad que, digamos que el fútbol aquí, como dices, un poco más de contacto, digamos. Y también que se toca mucho la pelota. Bueno, digamos un poco de equipo que suelen lanzarla, jugarla a balones largos. Más que todo intentan jugarla. Y aquí intentamos hacerle jugar la pelota, tocarla. Yo te refiero ahora netamente Premier League. ¿Qué dices tú, Fabi? Yo te veo así, Target Premier. Es más, mira, tienes un cuadrito de Inglaterra atrás. Yo te veo jugando como un City. No sé, la verdad que no sabía. Gabi, justamente hablando sobre ese ascenso a Primera División y que también te has ganado la cinta, ese brazalete de capitana, muy bien merecido. Me gustaría preguntarte cómo se llevó a cabo ese proceso desde el inicio. Porque sabemos que ascender a Primera División no es un trabajo que se haga en una semana. No, eso lleva un proceso. Y me gustaría saber cómo se llevó a cabo. Bueno, nosotros llegamos a mitad de temporada cuando se creó el club aquí femenino, digamos. Llegamos a mitad de temporada y cuando llegamos estaba como que peleando un poco, pero el grupo apenas se estaba como formando. Ya la segunda temporada, ya el grupo estaba como un poco más formado. Estuvimos peleando, pero la verdad no se pudo, pero trajeron otras jugadoras. Fueron como que... ¿Cómo te explico? Como que creando un poco más el grupo, adaptándolo más, trabajando un poco más, digamos. Y el tercer año, es decir, fue ya distinto. Se peleó en el primer partido un empate. Y como que... Y ahí como que... ¿Te iba a quedar nadando? Sí, ya como que ahí un empate comenzando y ya luego como que le fuimos agarrando más el hilo. Y fuimos llevando partido tras partido y victorias. Y fuimos como que ya agarrando más confianza, más confianza. Y trabajando y la verdad que el equipo estaba muy bien. Se penetró muy bien. Todas como que estábamos... Sabíamos lo que queríamos, íbamos a ver. Y la verdad que mucho trabajo y que todas estábamos como que... Para el camino que queríamos, que era subir a primera. Bueno, y gracias a Dios se pudo conseguir. Lograron los objetivos. Es correcto. Se logró ese objetivo. El objetivo máximo que es ascender a primera. ¿Sabes qué? En todo esto que llevamos conociendo nuestras guerreras, siempre tenemos una pregunta que es muy común, que la hacemos Fabiola y yo. Y es que a nosotros y a nuestro público nos gusta conocer cómo se iniciaron nuestras guerreras en el fútbol. Por ejemplo, Fabiola nunca tuvo la oportunidad de jugar fútbol, aunque lo hizo en su momento. Yo, bueno, vagamente juego, lo pongo que sea ahí. Pero cuéntanos, ¿cómo comenzaste? ¿Cómo te comenzó a gustar esa pelota? Bajando a una canchita, de tus padres. ¿Qué te transmitió ese amor por el fútbol? Bueno, yo creo que en casa yo jugaba... Bueno, prácticamente juego todos los deportes. Claro que uno, algunos se me dan un poquito bien, otros no tanto, pero sí me gustaban todos los deportes. Y el fútbol, bueno, más que todo antes jugaba era balonman, que era como que mi deporte favorito. Y ya luego el fútbol lo jugaba, pero con amigos, en la escuela, mis hermanos, en la calle, fuera de casa. Pero luego un compañero, un amiguito allá, me invitó a entrenar donde entrenaba, pues que era como que yo vivía en el pueblo y era como decir al centro, pues, a donde él entrenaba. Me invitó un día. Y el primer día que iba, fui a su casa y estaba esperando un poco y mi paciente no... Me como que dije, no voy a ir para allá. Y me fui de ahí. Me fui para mi casa, me cambié y me fui para la cancha a jugar con otro compañero. Y ya el siguiente día, sí fue como que me llevaron, casi que me amarran en el carro para ir allá a entrenar. Y cuando fui a entrenar, sí entrenaban más niñas. Y estuve un poco ahí entrenando, entrenando. Y como al tiempo, fue este Kenneth Seremeta, que era el entrenador de la selección. Fue allá y como que hizo un partido ahí como que chico con chica y esas cosas. Y fue que me vio. Y ya yo estaba como que para ir a Huarico a jugar. Estaba en ese proceso de irme a Huarico a jugar y todo eso. Y ahí me vieron jugando en... Yo vivo en Tauruano. Bueno, digo en Tunaupi, pero me vieron ahí donde entrenaba un compañero. Luego cuando fui a Huarico, fue que me volvieron a ver. Y fue ahí como que comenzó todo el proceso de la selección y todo eso. Fue como que empecé a jugar como tal con mujeres, por así decirlo. Pero siempre... ¿Consideras que el proceso fue muy rápido? La verdad que... La verdad que sí. Porque fue como que un poco tiempo, bueno, jugando en mi barrio con hombres, con todo eso. Y fue como que rápido entrenar donde entrenaba mi amigo. Y ya luego como que irme a Huarico y ya luego en la selección. Fue como que todo súper rápido. No dio tiempo como que decir de digerirlo. Fue una cosa así. Entiendo. ¿Y qué edad tenías, Gaby, cuando sucedió toda esa manera tan drástica de convertir el fútbol en una profesión? Creo que... 14, creo. 14, por ahí creo que era. 14, 15, creo que era. Wow. Sí, es rápido porque a esas edades es que se ve más que todo el talento y el target de los jugadores que comienzan a visualizarlos. Por eso es que te lo pregunto porque, coye, sabes, dar esos pasos es un poco difícil y más a una corta edad. Mencionaste que jugabas a los manos. No lo sabía realmente. Pero creo que Fabi, sí. Fabi, cuéntanos sobre eso de Gabriela. Así es. Es una anécdota que me gustaría que personalmente ella nos las contara, pero para darte un dato mucho más curioso sobre el balón humano de Gabriela en su participación, Gabi obtuvo medalla de plata y también de oro. Así que, cuéntanos, Gabi, o sea, no solamente fútbol, señores, también balón humano. balón humano. Sí, la verdad que comencé jugando balón humano cuando, bueno, en mi pueblo y como que de ahí salieron una eliminatoria y yo era a veces que ya crecí y soy muy alta pero antes era muy muy pequeñita. Me decían que la pulga porque era muy chiquitica. Bueno, que no juego en Trujillo que fueran los Udenamos, creo que en 2008 y ahí fue como que que digamos que salí de mi pueblo como estar a jugar y ahí quedamos campeonas en primer lugar y ya luego fue en el año siguiente que fue otro torneo que fue en Lara en Guisimeto y ahí sí quedamos subcampeonas en la categoría más alta y y ya luego como que de todo eso fue que vino lo del fútbol y todo esto ya como que dejaron los manos un poco de lado porque a lo mejor no se le veía como tanta no se le veía no se le veía que a lo mejor no pudiera salir de casa como para jugar y luego la oportunidad de fútbol sacaron ese apodo de la pulga obviamente Gaby no se había desarrollado porque hoy en día es una mujer que mide 1.85 ¿correcto Gaby? por ahí va imagínense bueno contando todo esto sobre tu trayectoria sabes que hay algo que me llama mucho la atención y es sobre qué recuerdos te vienen a la mente o sea te llegan así cuando yo te menciono sobre estudiantes de Huarico porque fue el equipo con el cual diste tus primeros pasos en el fútbol profesional aquí en Venezuela es más quedaste hasta campeones con ellos ¿cierto? sí la verdad que sí pero ahí fue como que comenzó todo pero como tal no no disputé tanto partido porque la verdad como que estaba más que todo en la selección como que en la selección durábamos dos meses un mes a veces más que sí siempre concentrada y llegaba como a Huarico duraba poco tiempo iba a casa y ya en casa como que duraba todo el tiempo en casa hasta que el próximo llamaba a la selección como que más que todo era la selección poco tiempo más que todo el tiempo fue en la selección poco tiempo en Huarico no tuve tanto así como tal en el equipo como tal fue poco lo que pude durar algunos partidos pero más que todo era pura una selección que estaban porque era siempre concentraciones y tanto tiempo los módulos los módulos de la selección son muy importantes sí ahorita que es poco tiempo ya como que bueno la mayoría que estamos fuera que si hacen la fecha pifa que son como digamos dos semanas una semana antes durábamos como jugábamos en Venezuela la mayoría es más pequeño durábamos un mes en la selección dos meses era como que era prácticamente nuestra casa era como que el club claro Gaby de todos de todos estos años que llevas jugando fútbol ¿cuál crees que ha sido tu año el mejor para su carrera deportiva? creo que bueno la verdad que son varios porque con la selección también cuando el sudamericano quedamos campeona ese también fue increíble porque bueno quedamos campeona gané fui goleadora también del sudamericano ya luego que fuimos al mundial también quedamos cuarta del mundo más que quedé goleadora también con Deina eso también y bueno como que sudamericano y mundial es un super bueno que y luego también hasta jugar deportivo de subir a primera luego hacer un super año en primera también que fuimos como el equipo revelación subir a primera y estar ahí entre las cuatro goles creo que digamos eso eso esos tiempos que han sido los mejores la verdad que sí creo que es de los mejores tiempos que vale la pena recordar sí es muy lindo la verdad que sí es muy lindo porque todas esas anécdotas por ejemplo ese 2013 fue algo inolvidable cuando la sub-17 y bueno todo lo que acarrió ese proceso sabes que tú lo mencionaste comenzando y es el profe Kenneth Seremeta podríamos considerar que el profesor Kenneth Seremeta ha sido el más importante en tu carrera porque como te agarró tan niña tal vez pudo haber marcado la diferencia como también está el técnico de deportivo de la coruña que marcó algo distinto en ti la verdad que digamos que sí que fue como que quien me ayudó en los primeros pasos cuando empecé digamos en el fútbol que fue cuando estaba comentando como tal fue Kenneth Seremeta como que me ayudó a pulir un poco digamos el fútbol que podía tener me dio algunas herramientas y creo que así fue una de las piezas clave en mi desenvolvimiento para jugar la verdad que sí Gaby hablando del sudamericano sub-17 me gustaría que nos contaras alguna anécdota quizás alguna travesura que hayas sido partícipe con las otras chicas no sé algo que haya ocurrido en el sudamericano entre ustedes como equipo ¿qué nos podrías contar? la verdad que no así acordarme no nosotros no éramos chicas tan desordenadas ahí nos cortábamos bien no estábamos tan tremendas la verdad que pero sí éramos que nos reuníamos sí cuando teníamos algún día libre digamos que nos reuníamos en una habitación alguna y como que poníamos música como digamos tipo una fiesta para romper un poco despejar un poco la mente de tantos entrenos tanto los partidos y todo eso digamos que era cuando estábamos en las concentraciones porque eran un mes dos meses encerradas como que era como algo para un poco esa rutina de tantos entrenos y tantas cosas que era como nuestro desaulo aliviar todo eso lo que acarrea o sea es para aliviar todo o sea dos meses de concentración y unas niñas es muy difícil o sea la música aliviaba y comenzaban a jugar entre ustedes pues claro porque sí porque no teníamos no nos dejaban los teléfonos ni nada era como que digamos nos daban los teléfonos decir los domingos una cosa así es como que era que teníamos para los teléfonos o a veces que podíamos salir digamos los domingos y un domingo es como que todo cerrado y ya no podías hacer nada era como que claro no completaban sí y ya como que un mes dos meses ya nos caíamos mal entre todas ya no nos podíamos ver porque nos odiábamos era el encierro era súper duro bueno tú lo mencionaste también comenzó en la entrevista ¿cómo has vivido? ¿sabes sobre Kika Moreno y Michelle Romero están contigo actualmente son jugadoras que pertenecen a Deportivo de la Coruña también disputan en la Selección Nacional y son tus amigas además de patriotas pues ¿cómo te llevas con ellas? ¿qué tal es ese ese desenvolvimiento entre ustedes como jugadoras amigas compañeras de selección? la verdad que que súper bien me la llevo con ambas la verdad que bueno de de las dos digamos que con Kika es con la que mejor me llevo que vivimos junta aquí mismo en la Coruña la verdad que con las dos súper bien cuando podemos que siempre que salimos a veces salimos a veces no a veces como que Michelle como vive con la abuela ahora y con la tía nos vemos que si digamos en el entreno pero con Kika siempre convivimos acá en casa salimos a tomar el café así y la verdad que digamos que somos nuestro apoyo como que estamos aquí y nos hacemos compañía para no para adaptarnos más y como que fueron nos ayudamos juntamente para integrar más como decía en el equipo poder hablar más la verdad que ahorita son con las que mejor me llevo en el equipo y la selección así con la que mejor relación tengo con las dos así la verdad Gaby me da una ligera curiosidad porque dices que tienes un feeling una amistad muy bonita con Kika y me gustaría preguntarles porque también en España se dice que las fiestas son on fire me gustaría saber si han salido a discotequear en algún club bueno la verdad que decirte bueno al principio cuando llegamos como que salíamos un poco más la verdad que sí salíamos un poco más que sí con algunas compañeras salíamos un rato a la fiesta o así a tratar de distraernos un rato fue como al tiempo que llegamos nos invitaban salíamos de todo eso y más que digamos estamos en plena adaptación si salíamos un poco más ahora como que no no salimos mucho la verdad que no ahorita puro en casa hoy estamos muy caseras la verdad en casa bueno también no tanto por bueno la pandemia también la pandemia también que lo ha ha prohibido un poco todo eso pero pero últimamente no salimos ni nada así preferimos estar en casa que si escuchar música aquí en casa y y como estamos más cómodos a ella le gusta el vallenato a mí también y podemos aquí escuchar el vallenato ay Dios mío señores si armó la parrana Gerliani Moreno Kika Moreno y Gabriela García y la señorita Gabriela García escuchando vallenato ya vemos ya vemos cuál es la música que escuchan en la selección femenina puro vallenato sí señor allá se ve se ve de todo bueno aquí escuchamos de todo vallenato hasta llanera también no puede faltar bueno es importante es importante eso como la música alivia a todos sí señor es el mejor relajo para para todo el mundo te desestresa tú por ejemplo entrenamientos concentraciones tema con selección deportivo a la coruña escuchar música no está mal porque te aísla un poco de todo eso que vives día a día la verdad que sí la verdad que ayuda mucho bueno cuando siempre que vamos al entreno vamos que sí con los audífonos escuchando música y así a los viajes y es como que la música es como que aquí en casa también vamos a que se hace a hacer comida y con la música vamos a ducharlo con la música esto no puede faltar si no pongo yo con ella y aquí ya está sucesivamente se turnan Gaby queríamos hablar un poco sobre el tema de la selección absoluta femenina en la cual participas y queríamos preguntarte acerca de la profe Pamela Conti ya ahorita en este 2021 han tenido comunicación con la profesora bueno la verdad que que sí bueno como tal creo que no no recuerdo bien la verdad pero estoy un poco mal así de recordar pero la verdad que sí se está mucho en contacto y sobre lo de la selección pero creo que por ahora no hay concentración ni nada imagino que ya será para más adelante pero sí siempre se está constantemente digamos por el escribiendo por el grupo cuando jugamos aquí con el equipo cómo nos va y así siempre está al pendiente o sea que no hay fecha para jugar con la vino tinto interesante porque por ejemplo en los módulos menores sí se está manejando un poco desde aquí de lo que sabemos en el ámbito local que se pueden haber concentraciones pero en la absoluta no hay fecha aún para eso la verdad que creo que aún no no hay nada porque no hay nada concretado creo yo bueno también el tema pandemia afecta mucho la verdad que sí como que más ha descontrolado todo un poco la verdad que sí sabes que en una de las entrevistas de Conocer a Nuestra Guerrera junto con Fabiola yo hice una pregunta que aún me genera mucha incógnita y más a ti que te caracteriza por ser nueve tú te verías asumiendo otro rol en la selección como por ejemplo Deina puedes jugar de nueve puedes jugar atrás pero tú te consideras nueve nata o te puedes virar a una banda puedes jugar también de diez apoyar un poco ¿qué crees tú que puedes tomar como funciones en la minota la verdad como decir de nueve creo que no no juego la verdad que no la verdad que no me gusta jugar de nueve como tal no pues yo como que no no me gusta me siento como que muy estática pues como que muy parada no entro tanto en juego la verdad que como tal pues nada bueno la selección últimamente he jugado por una banda y aquí en el equipo de diez y ahora que estoy jugando también un poco más retrasada es decir como un poco más de volante interno creo que se dice pero de nueve como tan bueno aquí cuando llegué al principio sí jugaba de nueve como tal pero cambié a jugar de diez y como me siento más cómodo como que un poco más libre un poco más contacto con la pelota digamos no tan estática y la verdad que de nueve no es algo que que me gusta mucho pero si si toca si toca toca y tienes algún jugador que juegue diez valga la redundancia no que sea tu favorito que tú que tú dices oye a este personaje deportivo lo admiro muchísimo mi digamos mi favorito así es Neymar y Slata digamos que son mis jugadores favoritos como tal claro muchos son buenos pero esos dos son digamos mis favoritos la verdad bueno importante yo tengo una pregunta claro comprendo que tiene preferencias yo también tengo preferencias por Slata es que es increíble mientras mientras más viejo mejor juega Benjamin Button del fútbol así lo conocen mira Gaby sabes que yo tengo una pregunta que me causa mucha intriga Fabiola en un momento quiso en su vida ser jugadora de fútbol entonces tú sabes que las apariencias mueven al mundo tú viéndole esa carita a Fabiola en qué posición del campo la pones la verdad que hay como de lateral la verdad se ve que es rápida que corre eres la lateral de la selección un poquito toca con el balón pero bueno la verdad que como de lateral realmente me halagas muchísimo Gaby bueno bueno mido 1.59 pero vamos a mentir un poquito 1.60 tal vez me ayude un poquito la estatura no no pero el tamaño no es tanto porque date cuenta Dani Alves no era tan alto tampoco no es correcto veo que eres muy fan del fútbol europeo buen punto te gusta mucho el fútbol europeo te gusta mucho el fútbol o sea te gusta mucho verlo sí la verdad que sí veo mucho mucho el fútbol la verdad que sí mientras que cuando estoy aquí en casa ya me pongo a ver en partido que si la española o si no la Premier League también que es una de las que me gusta mucho la verdad que sí también me gusta mucho el fútbol porque es súper como muy rápido la verdad que disfruto mucho bien del fútbol la verdad que sí como tal genial Gaby aquí en Conocer a Nuestras Guerreras nos enfocamos en conocer cómo la jugadora tiene esa destreza dentro del campo y por supuesto conocer qué le ha dado esa destreza y cómo ha sumado su talento pero aquí también queremos conocerla a todas ustedes en la manera un poco más personal porque eso hace que el público se sienta mejor conectado con ustedes entonces me gustaría preguntarte cuál es cuál es esa palabra de España que la tienes muy pegada de la jerga de allá bueno no sabría no sabría decirte porque no me creo que no ninguna que yo sepa sí como tal ninguna ninguna la verdad creo yo que yo sepa sí tal vez favorito español aquí me gusta mucho hostia digamos que gilipollas digamos que gilipollas puede ser que tenga un poquito más de 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 sazón que uno pueda decir un poco como de venezolano pues que uno diga como que no sé verga o coño que uno tiene mucho el coño en venezuela puede ser el gilipollas puede ser que sea una palabra más y platillo español que te guste con la que te sientas más identificada bueno a mí aquí digamos el pulpo que es como que lo más que me gusta aquí la verdad que sí que lo mejor lo mejor la verdad que sí el pulpo a la brasa bueno ya comen mucho eso yo lo comía mucho el pulpo a la brasa muy bueno la verdad que así a mí me gusta mucho el pulpo la verdad que sí es algo que aquí encanta gusta bueno que rico y que te abrazo que estés disfrutando de la gastronomía y la paella no se come mucho paella la verdad que sí pero pero no bueno me gusta pero no digamos que no soy tan amante digamos como tal ya entiendo de comer la como como tal pero creo que ahí tienes favoritismo con la pasta o con el arroz yo creo que me gusta ambas pero creo que más el arroz la verdad que sí porque un arroz con huevo lo mejor podría pasar arroz a la cubana no existe no existe nada mejor si me pondrían a elegir una comida así para comer toda mi vida sería arroz con huevo la verdad que sí yo también Gaby te acompañaría a degustar ese platillo quizás con unas tajaditas para darle un toque dulce claro que sí y una malta y una buena malta y una buena malta sí bueno todo lo que lo que esta camiseta esta bandera significa no gracias a ustedes más bien por la invitación la verdad que así es encantada amigos de esta manera llegamos al final de esta entrevista con la Gabriela Gabriela coméntenos cuál fue la parte que más les gustó de esta entrevista y por supuesto escuchar las recomendaciones para saber a qué otra protagonista quieren en este gran espacio de conociendo a nuestras guerreras José Daniel gracias por acompañarme Gabriela nuevamente gracias por estar con nosotros y por supuesto a tu manager Roberto Robaldi quien ha sido el contacto es el enlace para otorgarnos esta bonita conversación no gracias a ustedes la verdad y encantada de haber estado aquí y bueno a seguirle dando Gaby ponerle corazón para ser la mejor representante venezolana en el extranjero no olviden seguirnos en nuestras redes sociales somos Tactica 11 más que una no olviden no olviden de haber un saludo no olviden no olviden